Hola, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal. Devastador tornado arrasa con Nueva Orleans y confirman saldo. Un devastador tornado azota distintas partes del país como Nueva Orleans dejando un gran desastre por su paso y pánico en pleno marzo. Tornado Nueva Orleans Marzo. La temporada de tormentas ha comenzado en los Estados Unidos y distintos estados del país ya se encuentran sufriendo a causa de estos fenómenos naturales que solo causan pánico y desastres en distintas ciudades. Cientos de ciudadanos ya se preparan para recibir las tormentas que azotan en la mayoría del país. Las malas noticias han llegado para los habitantes de Oklahoma y sus alrededores gracias a un tornado que azotó este martes por la noche el cual dejó grandes desastres por su paso. Cabe mencionar que este remolina es generado por una tormenta que produjo múltiples tornados en partes de Texas y Nueva Orleans, según UP. Los múltiples daños que dejó este fenómeno natural fueron catastróficos ya que por su paso por las ciudades las ráfagas de viento destruyeron viviendas, locales, automóviles y todo lo que se atravesara en su camino. El Servicio Meteorológico Nacional retuiteó un video del tornado en la parte este de Nueva Orleans que se podía ver en el cielo oscurecido. El tornado pareció comenzar en un suburbio de Nueva Orleans y luego moverse hacia el este a través del río Mississippi hacia el Distrito Inferior 9 de Nueva Orleans y partes de la parroquia de ST Bernard antes de moverse hacia el noreste. Las imágenes ya fueron compartidas en las redes sociales donde se ve una gran destrucción. Cabe mencionar que los equipos de búsqueda y rescate ya se encuentran recogiendo los escombros de las casas en busca de personas y respondieron a al menos dos llamadas de personas que dijeron que estaban atrapadas en sus casas en sus baños, por lo que inmediatamente las autoridades comenzaron con el rescate. Por otro lado, Gai M. C. Ginis, quien es el presidente de la parroquia de ST Bernard, dijo que su parroquia tenía daños generalizados. Hasta ahora no se reportan heridos importantes. Va a ser una noche larga, agregó MC Ginis, luego de que el tornado destruyera todo lo que estaba por su paso. Los fuertes vientos arrancaron árboles en Reagland, Mississippi, cuando un posible tornado pasó por la ciudad del área de Jackson el martes por la tarde, pero no hubo informes inmediatos de heridos o daños graves a los edificios. La policía del campus de la Universidad Estatal de Mississippi, en Starkville, compartió una foto de un gran árbol de madera dura al otro lado de la calle.